López Obrador, sean tan amables de pasar al frente. Andrés Manuel López Obrador registró oficialmente su candidatura el viernes en su tercer intento consecutivo por llegar a la presidencia de México. Una legítima ambición. Quiero pasar a la historia como uno de los mejores presidentes de México. El izquierdista de 64 años encabeza los sondeos de intención de voto en los comicios del 1 de julio. En esta ocasión se presenta como candidato de su partido Movimiento Regeneración Nacional Morena en una inédita coalición con el derechista Partido Encuentro Social y el izquierdista Partido del Trabajo. Estoy consciente de mi responsabilidad histórica. No le fallaré al pueblo. No traicionaré a la patria. En el acto fue arropado por el líder sindical Napoleón Gómez Urrutia, un polémico de dirigente minero que ha sido señalado por desviar fondos de los trabajadores y quien fue postulado como senador por Morena. López Obrador fue alcalde de la Ciudad de México de 2000 a 2005 cuando dejó el cargo para buscar la presidencia por primera vez. Su ascenso en los sondeos obedece en parte a los escándalos de corrupción que han alcanzado a otros políticos, en particular a integrantes del oficialista PRI.